El presidente Daniel Ortega no asistió de forma presencial como se esperaba en la Cumbre del Alba, realizada en La Habana, Cuba, este viernes. El mandatario apareció de forma virtual junto a Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. En su discurso, criticó la Cumbre de las Américas y elogió a la CELAC. La CELAC, la CELAC, debemos sentirnos orgullosos de que tenemos una unidad latinoamericana y caribeña en medio de la diversidad, y que respetamos nuestras diferencias, y que al respetar nuestras diferencias, cuando nos convocamos, vamos todos, no hay exclusiones. Y es que la Cumbre de las Américas ya dejó de ser, dejó de ser, el arma útil para la doctrina Monrode, ya dejó de ser, porque ya la doctrina Monrode ya no cabe. La CELAC enterró a la doctrina Monrode. Ya América Latina y el Caribe ya no es para los Estados Unidos, es para los latinoamericanos y caribeños. Y desde la CELAC, bueno, estamos dialogando con las potencias, con potencias como la Federación Rusa, con potencias como la República Popular China, con la India, con otras potencias que tenemos en el mundo. Es decir, esos polos que se han venido configurando. Tienen una contraparte ya en nuestra América, que es la CELAC. Y la CELAC no es excluyente. Y la CELAC, estoy seguro que existirá el momento, las condiciones en que la CELAC invite a los Estados Unidos a una reunión. Allá si los Estados Unidos quieren aceptar conversar con la CELAC, como lo hacen otras naciones, otros países. La Cumbre del Alba se realizó a las vísperas de la realización de la Cumbre de las Américas, donde hasta el momento se desconoce si Estados Unidos ya giró carta de invitación para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.